¡Ole! 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 ¡Vamos a empezar! ¡Ya tienes tres! ¡1, 2, 3, 3, 3, 3, GO! ¡Sí! ¡Bajo! ¡Ya tienes tres! ¡Ya tienes tres! ¡Ya tienes tres! ¡No, no, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Suscríbete! ¡Dónde estamos! ¡Dónde estamos! ¡No, no! ¡Dónde estamos! ¡Ah, Nancy! ¡No, no! ¡Oh, de hecho! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!